Aprendí de tu boca Aprendí a no perderme Ni a olvidarte dando tragos Y enredarme entre tus piernas Lo dejamos pa' otro rato Aprendí de los golpes Y has quedado sin asaltos Y rozarte la mi suerte Esta noche es un adiós Y ahora voy que toco el cielo Ganando batallas Mi mundo es pequeño Y ahora voy que toco el cielo Saltando las vallas Curando mis sueños Aprendí a levantarme Y a reír de mis fracasos Para que echar raíces Cuando ya nos han talado Aprendí a despedirte Apurando nuestros días Cicatrices y despedos Compartiendo las heridas Y ahora voy que toco el cielo Ganando batallas Mi mundo es pequeño Y ahora voy que toco el cielo Saltando las vallas Curando mis sueños Rompí las farolas No seguiste el rastro Olvido tu invierno Te busco en los charcos Sangraba la cama De soñarte tanto De soñarte tanto Y ahora voy que toco el cielo Ganando batallas Mi mundo es pequeño Y ahora voy que toco el cielo Saltando las vallas Curando mis sueños Y ahora voy que toco el cielo Ganando batallas Mi mundo es pequeño Y ahora voy que toco el cielo Saltando las vallas Curando mis sueños Curando mis sueños Curando mis sueños Curando mis sueños Y ahora voy que toco el cielo Y ahora voy que toco el cielo Y ahora voy que toco el cielo El cielo